hola qué tal películas y bienvenidos nuevamente a greek memories of phaser yo soy mickey mike como siempre les invito a acompañarme en esta grandiosa aventura en esta ocasión estamos en un área nueva como pueden ver y creo que en esta área podemos encontrar de una vez por todas nuestro hermano ryan así que si más tiempo que perder vamos a darle muy bien chicos dejame cambiar a greek si acaso y deja ver ya revisamos esa área para allá la vez anterior creo que ahora puede esto perfecto y ahora vamos a revisar esta nueva área por lo visto hay que retirar vaya arriba vamos a dejar a uno allá arriba a ver qué es lo que hay ok ya veo si la voy a necesitar anda oh no 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 ok ok vean dale greek dale oh no oh no está acabando conmigo qué y y y y y y y Hmm. ¿Por qué se apaga? Entiendo por qué se apaga. A ver si lo puedo hacer más rápido. Listo. No entiendo por qué se apaga. Y ahora necesito otro. No entiendo por qué se apaga. Ok, ya era hasta ahí. No entiendo por qué se apaga. Solo para ver si se puede subir. No entiendo por qué se apaga. ¡Gracias! Ok. Alguien tiene que quedarse aquí. Vamos a dejarla a ella. Vamos a guardar el juego aquí. ¡Gracias! ¡No! Oh, what the freaking sh... No, espérate, wow. Ok, no hay que subir la antorcha para allá, pero que hay para la derecha, lo primero. Anda la porra. Es para la derecha, por lo que veo. Ok, perfecto. Obviamente tenía que hacerlo. Ok. 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 sí, sí, déjame ver qué tienes. Tengo pila de dinero. ¿Qué es esto? Oh, sí, lo voy a necesitar para poder leer esas cosas. Esto es un ítem importante. Mira cuánto cuesta. Venga. ¿Qué más? Ven. Nada, vámonos. ¿Qué más hay para acá? Ah, me lo estoy dudando. Es la tarde al cantos. Ok. Ok. Ah, ya sé lo que es esto. Ok, ok. Uy, no sé si me quiero tirar para allá, ¿no? Pero esto regresa al comienzo. Ok. No puedo dejar nada de eso. Ya puede subir. Claro, ya puede subir. Vamos a vender eso inmediatamente. Perfecto. Seguimos. Perfecto. Seguimos. ¿Qué es ese lugar? El templo de Arcanthos. ¿Con qué? Este es el templo de Arcanthos. ¿Qué hay aquí? Ah, un lugar para guardar. Lo necesitamos. Por lo que veo aquí van a haber varios acertijos. Así que vamos a ver por dónde empezamos. Esas cositas. Sí, sí, sí. Necesitamos algo para encender el fuego. No. No. Ok. Ok, pero no está encendido, o sea que no hago nada con eso. Necesito encenderlo primero, ok, ¿cómo lo enciendo? Veamos. Tiene que haber algún fuego por allá atrás que yo pueda traer, déjame ver. Por aquí no está, por lo menos no aquí adelante, veamos más para allí. Ok. Obviamente tengo que venir con Grig. Vamos a ver si Grig puede venir solo. Yo creo que es Raider el que puede usar eso, porque eso se ve ahí importante, como que se puede utilizar. Necesitamos un sol y una luna. No. 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 Si tenemos nada aquí lo tenemos... No fue. No hay nada más. Si no tenemos nada aquí, nos fuimos... Perfecto, para prender esta de aquí, así podemos prender las otras, que hay para acá antes de irme. Ascendamos eso. Eso es muy importante. Claro, venga acá. Ese es nuevo, yo no había visto ese. Rompiendo con Grig solo. Escúchame a dar, pero... Más rápido, sí. Ah, esto es para Raider aquí arriba. A ver qué hay en aquella puerta. Kinara. El otro era Kindara, esta es Kinara, ok. Tengo que traer a dar aquí. Ok, ok. Esta niña tiene que venir para acá. ¿Dónde fue que la dejé? No me traerá de regreso. No me traerá de regreso. ¡No me traerá de regreso! ¡No me traerá! veamos que hay aquí porque me imagino que debe ser importante ya que está bastante aislado verdad? ay no, ya tengo de eso ok qué más qué más hay algo aquí, aquí hay que estar seguro la luna o el sol y hasta aquí abajo haremos el 3 y el 4, este es el 1 de los guerreros de azul ok vamos a ver cómo yo prendo eso ok oh no mira se queda ahí no 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 esto. Tenemos la luna, el emblema de la luna, ok. Abramos aquí para futuros viajes a esta zona y que tenemos aquí arriba. Wow, sí, más. Llegué a la zona que quería llegar. No sé cómo me logró dar. Ok. ¿Ella podrá subir? No. Ah, pero ya habíamos venido acá. Irnos para acá. Juntitos. Y acá necesitamos estar juntos para poder... Continuar para acá. Aquí tenemos el sol. ¿Qué es lo que yo tengo que...? Ok. Entonces... Vamos a ver. No sé qué es lo que tenemos. No sé qué es lo que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bien, bien, trabajando en equipo. ¡Vamos, Krik! ¡Gracias! Yo no sé si eso estaba debido, pero yo lo logré así. ¡Gracias! ¡Oh oh! Pero no se pega. ¡Oh no! ya tenemos el emblema del sol chicos vamos a la puerta él tiene los dos él debería darle uno a ella creo listo ahora nos vamos hacia la puerta principal que queríamos abrir de un principio es para acá, ¿verdad? sí, sí, sí ok ella tiene la luna él tiene el sol uff tiene falda ok eso yo tengo que darse a ella ella tiene que darle esto a él perfecto no sé para qué es esto pero aquí puedo cocinar deje el pan ese vamos, sin el pan lo lamento pancito necesito un fuego para esto estoy solito oh no están dando muchas cosas de llenarme permítanme adara no está aquí no sé cómo hacer llegar adara aquí así que voy a continuar con él mientras pueda hay que guardarlo aquí esto es rider que puede hacer eso necesito a ella y entonces cómo llego con ella vamos a ver y que has hecho tú tienes que regresar no lo puedo creer no tiene fuego aquí a veces no lo más obvio es lo menos esperado y así vamos juntos por fin vamos vámonos ya estamos aquí después de unas equivocaciones bien tontitas pero ya estamos de vuelta vamos a ver rider por fin wow bien adulto un adulto por fin wow oh no pero tampoco así por favor los golpes de él son más lentos que los de ok son más poderosos que los de Greek sus golpes ya veo él tiene como un gancho hay que ir para allá abajo ah no vamos para acá arriba primero él no tiene doble salto ¿no? ah sí vamos para acá por fin ya tenemos a Raiya vamos a ver si nos podemos juntar con los hermanitos Greek y a Dara que hay para acá que hay para acá oh el escudo sí genial se queda se queda activado wow bien ay no nada oh rayos no nada no no te caigas oh rayos sí sí porque wow no 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 y entonces las así ni a a Oh shit Allí abre la bodega Bien Ryder, vas bien Vale la bodega No, no Oh Perfecto Bien Ryder, vas bien Vamos a guardarlo aquí arriba Perfecto Ryder Tratar de llegar donde nuestros hermanitos Un boss No, por fin Reunión familiar Oh no Vamos Vamos Ya casi lo tengo Ya casi lo tengo Vamos Vamos, otra vez más Dale, dale, dale Eso Sello de luz Grig Uff Bien Reunidos por fin Los tres Genial Qué lindos Finalmente los encuentros Sabía que estaban bien Yo no hubiera parado hasta encontrarlos ¿Qué están haciendo aquí? Tuve un pensamiento de que vendrías a este lugar Dice Adara Encontramos un campamento seguro en la región de Dyrsten Están a punto de partir de Azur Tienen un dirigible casi terminado Necesitan ayuda Debemos volver Estás usando tu espada, Grig Y tú, Adara ¿Has aprendido a dominar la magia arcana? Me han sorprendido cómo han llegado hasta aquí Ya tenemos el sello de luz que he venido a buscar ¿El sello de luz? Así es Sello nos ayudará a conseguir Creep Primigenio O sea Nunca puedo decir esa palabra Ahora volvamos al campamento que mencionaron Hay que mantenernos juntos Perfecto Tenemos una nueva misión Ya andamos los tres juntitos Llevar el sello al campamento Estamos aquí Perfecto Vámonos Bueno Chicos Creo que podemos dejar este video hasta aquí Hemos logrado bastante Ya por fin encontramos a Raider Esa era la misión principal Ya lo que sigue Lo podemos hacer en un próximo capítulo Así que Ya saben qué hacer Dejen sus likes Comenten si les gustó el video Suscríbanse Y si no lo han hecho Por favor Háganlo Si lo han hecho Muchas gracias Gracias por su órbita Y hasta la próxima Gracias por ver el video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!